El título del libro justamente señala parejas a la carta, porque se contrapone lo que serían parejas según un menú. Tradicionalmente, cuando la gente se casaba, es como si fuera al restaurante y solamente hubiera un menú para comer. O sea, primer plato, segundo plato y postre. Y el plato lo determina el cocinero. O sea, cada sociedad, cada cultura, cada sistema religioso, tenía su manera de entender el matrimonio, la pareja. Y cuando una pareja quería constituirse como tal, entraba en ese menú y ya toda la vida, hasta que la muerte o se pare. En cambio, hablar de parejas a la carta supone entender que ha habido un cambio y que la gente ahora ya no se quiere adaptar a un menú preestablecido para entender su vida en pareja, sino que cada uno proyecta sobre la pareja la idea que le parece en función de los cambios sociales que se están produciendo en la sociedad. Ahora lo que queremos es ciertas características de una persona que antes no buscábamos. Por ejemplo, en otra época buscabas una persona, un marido, que fuera buen chico, fuera responsable, no bebiera, fuera trabajador. Y esa estructura valía para tener una relación de pareja en muchos momentos. Ahora no sirve solo eso, sino que le ponemos más elementos, les añadimos más elementos. Vivimos una sociedad en la que la belleza es muy importante, el estatus, el tipo de trabajo que tienes. Vivimos en una etapa, en una sociedad en la que la plutocracia es muy importante. Estamos acostumbrados a ver el Facebook, los Instagram, vendemos una imagen y eso afecta mucho. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando eso se va acabando, cuando esa belleza o esa superficialidad o esa imagen va acabándose porque todo el mundo va degenerando físicamente, por ejemplo, pues entonces ahí el amor muchas veces vemos que acaba.